No, pura verga, no están hablando ¿Me oyen, güey? Sí, güey Estás bien lejos ¿Por qué aquí? ¿Qué pedo? Estamos cayendo a lugares que nos valen verga Ah, ok, la casa del astro Del cotor No viene gente, no, no vino Raze Acá hay un carro Escal Este es el escalele, güey Tiene calibre más grueso Las bolitas que no Vamos a mares Acrilegio, güey Acaba de hacer No te atreves ¿Cómo te atreves? Basura Acá de viaje Muy bien Mira una barbara No sé para qué, pero Lo puedo llevar 24 Era más el car Que en este mapa Pero no sé qué cosa Hay uno Hay uno ¿Qué hay, güey? Un carc Ah, un carc No, ya traía un carc Cambié No, ya traía un carc No, ya traía un carc Aquí hay una miradres Cargador rápido Aquí hay otra Ya ando hecho con miradres Una seis a lo mejor si también encuentro Pero Pero ya, ya Norberto se está botaneando Yo no recuerdo haber visto Pero ya nos hubieran disparado Andado bien descuidado Esto sí Andado bien malverga Estoy hecho Aquí traigo un pack de viajes Igual aquí hay un carro rápido No hay otro O que podemos caer en los cerros No, también el paquete de viaje Ya que lo estoy pensando Y es muy viable Urgency pickup Pero pues Estoy hecho Vamos Ponlo Ponlo en medio de la calle Yo creo que hay que pedirlo ya ¿No? Sí, ponlo en medio de la calle Ah, bueno Está disparando una madre Para ¿Qué haría el Malios? Sí Ahí le cargó Ya lo están poniendo Muy bien Y falla hasta el carro Uno, pero Pero de aquí hasta allá Este Ya Allá viene Haz helicóptero, pirata Oye, pero vienen chingas Voy a llegar Date mamaste 30 segundos Vienen carros En bicicleta No sé si no En bicicleta En bicicleta Para qué Para avisar que ya nos vamos A la verga ¿Qué va a ser para el sol, güey? ¿Dónde? Y aquí hay una antena, eh ¿Al cerro? ¿O agua al cerro? Estas casas Estos almacenes Son los que están acá Bajando la montaña De los leones, pues Ah, ok Y esa antena Está en medio de la nada, güey Lo puedo meter ahí Esto está en la subida, güey Es terreno alto, pues aquí En donde estamos Estas casas Sí están bien ojetes Escucha el fondo A ver, el bicicleta Sí, amor Sí, amor En la red, amigos Oh, ya, ya, ya Ahora sí me siento bien oxidado, güey Tengo más de una semana Que no Ah, güey Pero oxidadísimo Estás, amigo Machine Eso que no viste Víos ayer, amigo A la verga Qué bueno Qué bueno Que no estaba, ¿no, güey? A la verga Que era incrédulo Que te creí todavía Que lo hagas Quise caer exactamente ahí Pero el careco Nos va a avisar si hay gente Sí Bueno Está cerrado Está cerrado el trono 24 trago nobs era 4 ganadita tengo mirador del caso cargador rápido que ahora estuvo ampliado o el helicóptero escuchan ustedes pero no lo veo y viene de 345 no west a lo mismo no veo la gente debe de traer ¿no? porque si va bien arriba de esa madre pero ¿dónde está? está en 40 norte de noroeste no lo veo está bien arriba we ah ya 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 estamos en la zona todavía ya ha empezado de arrasado y hay una antena aquí ¿no? está bien ahí viene otro helicóptero igual le voy a estar 300 ah simon ese va subiendo apenas voy a pegar el cerro a ver si se ve algo ahí lo peor es que te pueden agarrar cochito ahí arriba we sabes que deja una mira 4 aquí pues no me voy a andar de sparer we no no me voy a pegar un tiro el cargador rápido ampliado nadie lo quiere ¿no? debe ser Gino ver si lo que pudieras hacerle daño a esos helicópteros si yo había pensado algo así también que le deberías pegar a la bolsita esa que al globo que sube si uno romper el globo o mermar el helicóptero de gente o sea viene el helicóptero y que lo obligamos obligarlos a tirarse ajá va a cerrar para la playa we pues ahí estamos en buena posición dentro del sitio todavía para cuando vengan al al lado intento revivir gente así vamos a estar bien allá cayó un mortero we no sé qué pedo y de dónde lo tiraron allá está cayendo morterazos we si yo estoy viendo lo que no vi es de dónde salió ah pero mira ya sale una bengala we ah ya sale una bengala vaya vaya si están en las casas estas we de aquí para allá ándale y las seis mira tres y en otro avión el del pack carro se fue de paso se fue de paso va a la antena va a la antena va a la antena se paró una antena se paró una antena y tiraron un humo ya we granada granada me están tirando ya a mi we 鳥 y ya suena al carro ha . el carro ese que trae no m r d No, ni de pedo. Se voltearon a la verga. A la verga, este que cedo el virus los caga ahí. La máscara es de nuevo. Hay otro carro. Ya lo vi. ¿Dónde? Por donde mismo, güey. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Cúbrete, cúbrete. Lo queda de atropellar, güey. Atrás de nosotros, atrás de nosotros viene uno, güey. Va, va. Va a la antena, el vato también, güey. Camilo, 3-6-6-6-6, güey. Llegaron a las casas de abajo, los vatos de... ¿Lo ves, Nero? A la verga, aquí hay gente, güey. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente, hay gente, hay gente. ¿Dónde aquí? En las casas de abajo, sí, mon. Sí, son los que llegaron ahí, güey. Los del otro carro, güey. Sí, pero no los... no. Ok. Le está tirando a otro huello. Están muy malos para tirar. Son los del otro carrito, güey. ¿Qué? ¿La tormenta? Sí, puta madre. Sí. Pero, ¿no viene para acá o sí? Sí, güey. A ver si nos va a tocar un tramo, güey. No hay más. Qué gazon, esta madre, güey. Ahí van a reunir, güey. No te vayas hasta adentro, güey. Están puertas abiertas, güey. Jajaja. Así, mon. Estás que no te pueden ni mover, güey. Ya pasó. hay un paquete abajo les cayó un pack a ellos ya me estoy alejando mucho de ustedes que onda están disparando esos vatos bueno pues yo no quería comer nada pero bueno si andas así yo que le voy a hacer pues quien soy yo para negarme es sin balas no no pues haz lo mismo que tú te vas a comer y ya si, si ya no ya creo porque hay unos vatos de norte o de norte 10 estaban botiendo para acá alguien me tiró no fueron con ustedes no no es lo que te dije a lo mejor es la norte 10 ya agarro el paquete de un vato y se está agarrando el tiro con alguien de más abajo hay uno en ese día del paquete hay unos vatos en 70 creo en 70 en la casa que está más la chiquita que está al sur aquí abajo hay una chiquita que está en naranja en naranja está en naranja y uno simon está volteando para acá es un malios anda vestido el malios ahí está el otro en la otra casa enseguida Y pasó por la izquierda Ajá, Simón ¿Yolo? Sí, sí, sí Hay que pelear Porque ya no atrevo Con qué curarme ni nada Voy a tirar Granada de zona en esa casita Que está enfrente voy a tirar Escucha porque se van a mover Se van a mover Estaba aquí a la derecha En la casa de aquí a la derecha Se movió Ahí está ¡Calió! ¡Vai! Ahí viene gente ¡Moto! 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 Están reviviendo ¿La antena? No tengo tiro No necesitas amigo No lo veo ¡La moto! ¡La moto! ¡No la veo! ¡Moto! 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 Ese vato está bien truqueado Buena bola Me bajó el puto Vino aquí Vino aquí Aguanta Aguanta que me estoy tirando otro Está bien truqueado Ese vato que bajaste Estaba solo ¿Cómo me ven? ¿Cómo hacen eso? ¡Giró y me tiró mamón! Brincó y giró automáticamente Y me dio Buena bola Buena bola Levanta el Sammy Levanta el Sammy Levanta el Sammy Estaba tirado en el aire El mismo brinco Paro, paro Espérame Es que alguien me está tirando abajo Va a pasar el humo Tira el humo ¿Qué va a pasar ya? Sorry Me pegó una pela No lo veo al vato En abajo No cae el humo Ya lo vi Ya lo vi Paro, paro, paro Espérame Ya lo vi al vato Ya me voy a correr Valió Verga No, no, no Tira el humo Ya no tengo humo No te hubieras movido No te hubieras movido Si ahí está No seas mamón Pues puta Aquí está atrás El otro Otro squad Perdón Naranja Aquí está el otro squad Se lo vi Es que Los de abajo Haces otro squad Tumbe al de allá Perdón No, no Está bien Es que Esos vienen por atrás de ti Enero Por atrás de ti Ya sé Lo chingaste Lo mataste No, güey Lo levantaron Ahí está Nos viste Y ese humo Y ese humo Que no traías Amigo Yo sí los vi Ese humo Que no traías No Ahí están Estoy en medio Va a ser para allá Tienen que venir Va a ser para allá Atrás El paquete El paquete El pack Simón Simón Es que no Es que no Era un verguero Todavía Ahí hay Ahí hay Ahí hay Gente Mira Ey Ese Ese Wey S X GMZ Esos datos Son los truqueados Esto dentro de la zona A los que bajaste Esos son los truqueados De hecho Los pueden Mermar desde ahí Ey Watch on the pack Wey Que timing ¿Viste a la verga? ¿Viste a la verga? ¿Viste a la verga? Sí No mames Era headshot Ya se murió El otro Ya se murió El otro Ya se murió Los dos No La otra No No Ese vato Ese vato Pégale Ese vato Pégale No El de blanco No El de blanco No Están truqueados Esos vatos Qué chingos Quedan esos dos Wey Tengo que moverme Ya Es que drogarte Wey Esos vatos Van a estar ahí atrás Tienen círculo Ya te vieron ¡Aaah! Yo le p***o ¿Cómo? ¿Cómo, wey? ¿Y ya viste cuál, wey? Se mamo, wey Bien truqueados Estaban, wey La neta, wey Se mamo, wey La pura jeta Me dio, wey Truqueadísimo El vato, wey Son los que te estaban Disparando Como con el M249 Fue los que bajaste Lo verbo Se mamo, wey Bueno, bueno